Y se viene una tragedia muy fuerte a nivel artístico que va a dejar que es una mujer. ¿Qué va a pasar el 31 de Untú? ¿Por qué el 31 de Untú es tan importante en todo el tipo de rituales oscuros, de misas negras, invocación de los demonios? Porque es el 13 al revés. Recordemos que el número de la Virgen de Fátima y la Virgen María es el número 13. Y Dios, Dios Supremo, Dios Padre. También nadie sabe el nombre de Dios. Cuando Moisés le preguntó, cuando se aparece Dios, ¿Quién eres? Soy el que soy y el que seré siempre. Nunca le dijo el nombre. Y después le pusimos, ya ve, Jehová. Pero Dios en su infinito poder le dice a Luzbel, tu número va a ser el número 31 de Untú, que es cuando se liberan todos los demonios y empieza la oscuridad del día. Se ve que se va a oscurecer el día o que va a pasar algo en el cielo, una manifestación muy fuerte de Luzbel que nos va a estar viendo. Por eso mañana, 31 de Untú, se recomienda prender una veladora blanca, rezar el Salmo 91, ponerse agua bendita a los niños chiquitos, a la gente mayor ponerles agua bendita en la frente y a la nuca. No hacer ningún tipo de ritual. No, no, no. Si quieren pueden ir a sus fiestas de Halloween y todo, disfrazarse. Eso no tiene nada que ver con hacer un ritual oscuro, ya esa es otra cosa. Pero mañana se visualiza que Luzbel va a ser presencia totalmente en el mundo entero, por medio de guerras, por medio de corajes, por medio de golpes de Estado, problemas fuertes en el mundo. Así que hay que estarnos preparando y no comer carne de puerco. Porque la carne de puerco reactiva completamente la pesadez de la energía. Pueden comer todo lo que quieran, mucha agua, mucho líquido, carne de puerco no, mañana día 31, así que hay que estar preparados para eso. Amigos, ya saben que la recomendación de mañana día 31, yo no creo en las casualidades, menos en lo espiritual. Y el día primero de noviembre es día de todos los santos, de todos los niños chiquitos, y el día 12 es día de los muertos. Pero el viernes les voy a decir cómo conectar, el viernes, yo estoy miércoles y viernes, el viernes les voy a decir cómo conectarnos con los seres queridos que ya están con Dios. Pero ahorita, el primero de noviembre, le corresponde la veladora blanca. Para la espiritualidad, la paz, prender una veladora blanca, esconder siete monedas, siete monedas escondidas en la casa, pero bien escondidas. Y recordar, porque el día 30 de noviembre sacamos las monedas y las gastamos. Poner este sándalo de canela, de sándalo de pachula en toda la casa, poner agua bendita en toda la casa, poner tres flores blancas en la casa el día primero de noviembre. Para que tengamos esa paz, esa tranquilidad, esa armonía. Vienen cosas muy buenas para nosotros. Va a brillar otra vez México. Yo lo siento, siento que algo muy bueno va a venir. Ya tenemos que pasar el día 31, que es el día de todos los diablos y Halloween, pero va y no. ¿Pero qué signos van a traer la suerte para sacarse la lotería? Porque viene el premio mayor, el premio mayor, mayor. ¿Y qué signos van a traer doble suerte rápida? Pues escorpión, escorpión el signo completamente cabalístico para tener dinero. Otro de los signos Capricornio, otro de los signos Aries y otro más Géminis. Esos cuatro signos van a traer doble suerte rápida para pegarle al gordo, para pegarle al grande, para pegarle a la abundancia total con sus números mágicos que va a ser el número 06, el número 10 y el número 44. Terminación. 06, 10 o 44. Su color, hay que usar un color negro o blanco. El yin, yin, combinado completamente. Y eso nos va a traer la abundancia y va a caer aquí en la Ciudad de México y en el Estado. La, el premio mayor, qué bendición. Qué bendición, qué bueno. Yo me he sacado la lotería como tres veces, porque me he casado tres veces. Y los hombres han sido muy buenos. Bueno, no tanto, porque yo les quitaba. Y me decían, oye gorda, otra vez este, me dijo mi marido. Mi marido, mi hijo, porque estaba viendo una ropa interior. Y que encuentra unos calzones amarrados míos con los de él. Moni, ¿qué es esto, Moni? ¿Por qué están amarrados? Es para que no se me pierdan, papi. Ahí, déjalos. Y me ha funcionado, amigos, me ha funcionado. Diez años casada, yo me estoy cambiando las lomas y todo. Qué bendición. Amigos, estoy muy contenta. Muy, muy, muy contenta. Porque fíjense que tuve que viajar a Estados Unidos. Saludos a la gente hermosa de Estados Unidos. Yo viajo mucho, me encanta. Y me topé en el avión a Juan Osorio y a Emilio Osorio. Y me lo topé muy bien a Juan Osorio. Rejuvenecido, más guapo, se veía mejor. Y se ve clara, pues por eso sale la carta del emperador a Juan Osorio. Va a ser papá. Le faltan cinco minutos o diez minutos para que Emilito tenga otro hermanito. Yo soy de las personas que los hijos unen a la familia. Los hijos te reinventan. Y Juan Osorio se ve muy enamorado de su pareja nueva, que es una jovencita muy guapa. Muy guapa la jovencita que ya la veo ya aproximadamente casándose. O ya se casó y ya quiere tener familia. Emilio Osorio todavía no va a ser papá. Emilito está muy concentrado en ser cantante. Estar buscando la fama en el mundo entero. Él es muy bueno en lo que hace Emilito. Pero ya Juan Osorio, fíjense, el amor siempre llega, amigos. No importa la edad, no importa el tiempo, no importa cuántas veces. Yo soy casada tres veces, ya voy por la cuarta. No hay cuarta maga. O sea, ya este me lo amarro, ahora sí. Pero siempre el amor va a llegar en su momento. Y me da mucha felicidad que Juan Osorio esté muy feliz. Recordemos que yo me acuerdo cuando estábamos en Sabadaso, perdió a su hijo, el mayor, por problemas del corazón. Pero Dios siempre te recompensa. Pierdes un hijo y ganas otro. Pero Dios es sabio. Amigos, como les prometí al principio, ya va a ser 2 de noviembre, se celebra el Día de Muertos aquí en México. Nada más nosotros celebramos la muerte, no sé, en otros países. Y se viene una tragedia muy fuerte a nivel artístico que va a dejar, que es una mujer, que va a dejar completamente la zozobra en el mundo artístico. Es arriba de 70 años. Es un ícono de la etapa de oro, de las novelas, de toda la artistiada. Pero le va a llorar mucha gente. Y quieran sonar siempre en el mes de noviembre, que es el mes de Dios. Es el mes 11, es el mes de Dios. Por eso la selección es el 5 de noviembre en Estados Unidos, porque es martes de poder y mes de Dios. Siempre se van gente muy importante. Y así que vamos a estar consternados todos por esa tragedia. Pero recordemos que Dios es sabio. La Virgen María también. Y es cuando estamos en el mundo espiritual para estar en paz. Eso es lo mejor que no... Ah, ya se nos acabó el programa. Es que ya me pusieron aquí. Se acabó el programa. Pues, ¿cómo? Se acabó. Mañana va a ser Halloween, amigos. Hay que protegerse, ponerse agua bendita. Ya saben que el demonio va a andar suelto. Y todas las felicidades a las que se van a sacar el premio mayor, ya los veo recibiendo el dinero, el oro, los dólares. ¡Qué emoción! Sí. Y la siguiente, Ana, cumplimos dos años. ¡Qué rápido! ¿Dos que era cuando empezamos? Dos años ya ahora. Gracias a ustedes, a super... Este, vernos, este, comentar completamente que ha sido tendencia muy evidente en todas las redes, en todas las redes, en todas partes. Gracias a ustedes. Los tengo con que pagar. Gracias.